Me dirijo a toda la comunidad que hace boxeo en el país, a todos los estamentos del boxeo profesional ecuatoriano, a los deportistas, a los señores jueces y árbitros, a los entrenadores, a los señores managers, monitores, a los promotores, a todos los dirigentes, a todos los amantes y aficionados al boxeo profesional ecuatoriano. Pues bueno, es necesario esta aclaración, toda vez de que anda una hoja por ahí, una hoja que carece de todo valor, absolutamente no tiene el mínimo valor, es un documento firmado por un secretario de una federación ecuatoriana intervenida, la federación ecuatoriana intervenida no tiene capacidad legal para nada, es decir, están intervenidos, están prohibidos de hacer cualquier cosa, están prohibidos de moverse, están prohibidos de reunirse, están prohibidos, peor todavía, de resolver. La verdadera federación ecuatoriana de boxeo que existe en este momento es la federación interventora por mandato de la ley, por intervención de la ley. Entonces, esa federación ecuatoriana de boxeo, la que dirige el Ministerio del Deporte, es la única que puede tomar decisiones. Entonces, ese oficio que dice que hay una nueva comisión de boxeo profesional, primero que la rechazamos, no tiene valor alguno, no pueden ellos haber convocado a asamblea alguna, si han convocado, no lo pueden hacer, no tienen capacidad de convocatoria, al no tener capacidad de convocatoria es nulo todos esos actos. Esa asamblea, no sabemos de quiénes se reunieron, quién dio ese universo, quién estableció la legitimidad y legalidad de esos asambleístas, de esos representantes de los diferentes clubes, entre comillas, que fueron y conformaron esta asociación. ¿Quién les legalizó? ¿Quién estableció que ese es el universo con el cual se puede tomar una decisión? Nadie, nadie, porque simple y llanamente el señor Álex González es un presidente inactivo, es un presidente intervenido. Hay una carpeta de cientos de hojas, yo diría que pasan de las 600 hojas, una carpeta que le están investigando y hasta el día de hoy no pueden concluir y la legislación nacional establece que mientras él mantenga la condición de intervenido, él no puede hacer nada. En buen romance no es nadie, no puede convocar a nadie y no lo ha hecho. Tanto es así que ni siquiera se han atrevido a mandarnos un oficio indicándonos que la Comisión de Boxeo Profesional actual, presidida por mi persona, Francis Abad, ha sido cesada en sus funciones y que nosotros ya dejamos de ser nuestra actividad. Ni siquiera ese oficio existe, ni siquiera esa comunicación. Yo desafío y reto al señor Álex González a que si tiene alguna legitimidad, si él se considera con alguna legitimidad en sus actos, pues que lo haga directamente, que ponga un oficio y diga que hemos cesado en nuestras funciones y que hay una nueva comisión que preside el nuevo presidente, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente hay un nuevo presidente. Entonces, consideramos que aquí se está desinformando, se está generando un problema que no tiene razón de ser y nosotros no nos estamos aferrando al puesto ni a la dignidad. Si debemos dejar la dirección de la Comisión de Boxeo Profesional del Ecuador, eso está a las órdenes, no hay ningún problema. Creo que hay la conciencia tranquila, el esfuerzo suficiente que hemos puesto nosotros en este gran proyecto de rescatar el boxeo profesional. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Lamentablemente tenemos que decirlo nosotros mismos, pero es evidente que se ha hecho un buen trabajo. El boxeo profesional ahora está estructurado. El boxeo profesional ahora realmente existe. Tenemos todo en orden. Existe un ranking, existe un registro de boxeadores, existe un control de todo lo que se tiene que controlar, chequeos médicos, licencias, permisos, todo lo que se tiene que hacer, permisos para salir al exterior, control de todo lo que sucede, control de todo lo que pasa, cuerpo de jueces y árbitros de primera, reforzados con dos cursos que hemos hecho. Hemos dado cursos a todos los estamentos, los reconocimientos a todos los estamentos y dentro de lo que hemos podido trabajar y hacer, está ahí nuestro trabajo, un trabajo de mucho esmero, que lo hemos cogido en el año 2017, a finales del año 2017, hasta la presente fecha. Se había dicho que nosotros fuimos encargados, o se nos encargó, o se nos entregó esta comisión, de parte del mismo señor Alex González, y que ahora, para eso sí era presidente, y ahora ya no es. Cuando él nos dio la presidencia, nos encargó la comisión, él estaba en funciones, era la Federación Ecuatoriana de Boxeo, a él le intervienen en el año 2019, entonces no tiene nada de verdad, ni nada real, lo que se está diciendo. Así que a mi buen amigo Rómulo Ruiz, le estamos diciendo que acá le invitamos, que hay un espacio en la comisión, para que él venga a trabajar, pero lamentablemente, él no puede ser presidente, porque está nombrado, por una organización cesada, una organización, que no tiene autoridad, y no tiene poder, ni de convocatoria, ni de resolución. ¿Quién convocó a la supuesta asamblea de clubes? La Federación Intervenida. Entonces nosotros, en muestra de nuestro desprendimiento, lo que vamos a hacer, es poner a disposición, de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, interventora, la verdadera autoridad del boxeo ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana Interventora, le vamos a poner a disposición de ellos, nuestro directorio, y que ellos decidan, si nosotros tenemos que retirarnos, nos retiraremos, con la conciencia tranquila, del deber cumplido, entregaremos una organización, en firme, una organización, en proyecto, una organización en trabajo, si debemos de irnos, pero tampoco vamos a aceptar, ser desplazados, de una manera, en donde aquí, lo que está queriendo primar, es la astucia, y la viveza criolla, que para eso, no nos vamos a prestar, así que alerta, a todos los segmentos, del boxeo profesional, no se dejen sorprender, señores promotores, señores entrenadores, señores deportistas, la comisión de boxeo profesional, la sigue presidiendo, el doctor Francis Abad, mientras ejerza, esta representación, yo no voy a aceptar, que alguna federación fantasma, trate de tomar decisiones, y ponerse al frente, esto lo digo, para los fines legales, consiguientes, ya vamos a hacer las, establecer las, las acciones legales, correspondientes, vamos a pedir, todo lo que tengamos que hacer, pero aquí, la legalidad, la da, la federación ecuatoriana, interventora, si ellos consideran, que nosotros, debemos de poner actitudes, mejor dicho, no de poner actitudes, sino poner, a su disposición, nuestra, nuestros, nuestra autoridad, que ejercemos hasta el momento, y ellos, tengan la decisión, si deciden que sigamos, seguimos, si deciden que hasta ahí llegamos, pues hasta ahí llegaremos, siempre agradecidos, con todos y cada uno de ustedes, por habernos apoyado, por habernos soportado, y por haber, luchado junto a nosotros, en este gran, rescate, del boxeo profesional ecuatoriano.